Muy buenas tardes. Vamos a ver, María Teresa Campos. Pero se puede ser tan cutre, pero se puede ser tan baja como persona que despidas a tu asistenta por un mensaje de texto o por un WhatsApp a unas sabiendas de que le debes pasta. Porque el abogado de esta asistenta a la que has despedido cuando estaba en su país pues calcula que le debes, nada, la única cantidad de unos 10.000 euritos. Hay que tener cara. Que después de 15 años, que has tenido esta asistenta en casa, que ya 15 años ya, quieras que no se establece una relación mucho más allá de trabajador-jefe o jefe-trabajador. Yo creo que ahí se producen o se generan unos vínculos afectivos muy especiales. Pero a ti, María Teresa Campos, puede ser que a ti te molesta, que te despidan de una cadena o que no te den un programa, pero en cambio tú tienes la santa cara dura de coger y despedir a tu empleada vía WhatsApp. Y debiéndole, insisto, según el abogado de esta empleada, 10.000 euros. María María Teresa, esas cosas no se hacen. Porque luego tú te quejarás cuando Basile te coja y te molenga de patitas en la calle sin ningún tipo de explicación, armarás el pollo. Pero en cambio tú sí puedes tratar a la gente como porquería. Como si fuera un pañuelo usado. Como los que usaría Dani Mateo. Lo que pasa es que bueno, Dani Mateo usa banderas. Eso no se hace, María Teresa Campos. Eso no se hace. En fin. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz viernes.